¡Hola! Yo soy Dani, espero que estés muy muy bien el día de hoy. Hoy es lunes y vamos a poner a prueba de fuego este delineador de la marca Maybelline. Es un delineador en gel. La verdad, yo no sabía que tenía este delineador hasta apenas ayer que estaba yo mirando mi cajón donde tengo todos los delineadores en gel y vi este y realmente yo no me acuerdo haberlo comprado. Como pueden darse cuenta, tiene como una usada nada más, como que alguien lo usó. Yo creo que fue mi mamá quien lo trajo y se le olvidó y aquí lo dejó, pero está nuevo, pero ya no tengo el empaque. Investigando en internet me di cuenta que era el Lasting Drama de Maybelline y aquí en la foto, se las voy a insertar por aquí, si es que se puede, por aquí las voy a estar insertando. Dice que es un color intenso que no se corre y es a prueba de agua. Dura 24 horas, es lo único que dice. Este es en el tono 954 que es el carbón. Trae 3 gramos, pero lo único que yo veo aquí es que en la foto se ve mate y aquí el que yo tengo es como con un poco de destellos, como un poquito de glitter. No muchísimo, pero sí se ven unos pequeños destellitos. No sé si logren ver lo que les digo de los destellitos. Y como pueden darse cuenta, nada más tiene una usada a lo mucho o dos, pero está nuevo. Como está aquí desde no sé cuándo, la verdad no tengo el pincel, no tengo absolutamente nada, entonces yo tengo este que no es para eso, pero es el más como durito que tengo para hacerme la línea y es una brocha muy delgadita. Es una lengüita de gato y yo sé que esto no es para ponernos el delineador, pero no tengo otra brocha y esta es la más durita que tengo y la más finita, entonces creo que sí puedo hacerme con el delineador con esta brocha. Entonces los voy a acercar para que ustedes vean cómo se aplica. Ok, creo que aquí ya me pueden ver bien, eso espero. Pero, pues fíjense que se veía como algo seco, pero no, ya ahorita que le puse las brochas está bastante cremosín. Ahora voy a pintármela, no soy muy experta en delineadores en gel. No fue tan difícil hacer la patita ni hacerme el delineador, solamente que siento que no es un delineador súper negro, es un delineador como negro, pero no intenso. No sé si darle otra pasada. Bueno, ahorita ya se ve mucho más pigmentado. No siento que sea muy difícil de trabajar, la verdad se resbala muy bien y con la brochita que trae especial yo me imagino que debe ser mucho más fácil trabajar con este delineador. Yo porque no lo encontré y solamente me pude adaptar con esa brochita. Ya son las 12 de la tarde, ya está mediodía. Entonces vamos a ponerlo a prueba de fuego lo más que se pueda, lo más que aguante. Cuando ya se vea corrido o se vea feo, ya paramos la prueba de fuego. La máscara de pestañas que me puse ya no les dije porque empezó a haber ruido y tuve que pararla de grabar. Entonces la máscara que me puse es la de siempre, la que uso todos los días desde hace ya muchísimo tiempo y sé que esa no se me corre, no se me bate. Entonces cualquier cosa que se corra, que se bata, ya sabemos que es el delineador. Algo también que noté es que obviamente no es mate, pigmenta como un gris oscuro, pero si tú quieres como que sea negro, 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 tienes que darle dos o tres capas. Yo nada más le di dos porque no la quería regar con la patita. Entonces pues vamos a comenzar con esta prueba de fuego. Ya son siete y media de la noche y realmente ya se me había olvidado que estaba yo grabando hasta apenas me acordé. Y quiero que vean mi delineador. Creo que hay un poquito como que se corrió en esta parte de aquí y también acá. No sé si ustedes puedan verlo, pero de este ojo creo que no. De este ojo se ve bastante bien. Hizo poco calor, no ha hecho muchísimo calor. De hecho ha estado como un poco nublado y como con aire. Creo que se ve bastante bien todavía. Solamente creo que es el párpado que está graso y ha quitado un poco el pigmento. No sé si se que se ve bastante bien. No sé ustedes cómo lo vean. Pero vamos a dejar que pase un poco más de tiempo y a ver cómo va el delineador. Ya son las once de la noche y quiero que vean mi delineador. Se ve bastante bien, aunque si ya aquí en esta parte de aquí ya se ve que se bajó un poco el delineador. Ya se ve aquí todo negrito. Y también aquí fue lo que les enseñé hace rato. Ya no se puso más negrito. Y arriba no ha tenido transferencia. Como pueden darse cuenta, sí ha durado bastante este delineador. Ya llevamos 10 horas con él y se ve bastante bien. Aunque si nada más lo hago así y lo corrijo como esa pequeña falla, se ve ya bastante bien. No se ve que se haya corrido, pero o sea, es feo como que se haya perdido totalmente la patita. Si no, la patita sigue ahí intacta y todo el delineado se ve bien. Es un delineador que sí me gustó, pero no es uno de así de mis favoritos, se puede decir, porque a mí me gustan mucho los delineadores mate. Negros, negros, negros. Y este como que es un gris oscuro. No llega a ser totalmente negro y aparte tiene unos pequeños destellitos. No sé si se logren ver, como un pequeño glitter que tiene ahí. Y a mí me gusta más como el negro, negro, negro. Pero es una muy buena opción para, si es que a ti te gusta el delineador en gel. Este seguro que no se te va a batir ni a correr muchísimo. Como pudieran ver en 10 horas solamente fue este de aquí y un poquito de aquí. Yo le doy a este delineador un 9.5 si me gustó y sí lo voy a estar usando ya que lo tengo. Pero yo me acomodo muchísimo más con el líquido. Hasta aquí va a llegar el video de hoy. Si te gustó, no se te olvide de darme un like, like, like y suscribirte a mi canal aquí en el botoncito de aquí abajo. Te mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Bye!